Bueno, respecto al discurso de hoy del Endacari, creo que si por algo se puede caracterizar es por la previsibilidad. No ha habido ninguna sorpresa, ningún anuncio de carácter especial, ni nada que no se esperase, no se ha salido del guión absolutamente nada. Ha hecho, como ya indicaban las líneas previas, una exposición de las actuaciones durante este año y un avance de las iniciativas que tiene previsto para el final de año. Es verdad que todo ello bajo conceptos generales y grandes ideas y sin muchas concrecciones sobre casi ninguno de los temas. Es curioso también resaltar que quizás de lo que más brillo ha querido sacar en el discurso es precisamente de aquello que tuvo que rectificar a instancias de los socialistas después de la retirada del primer proyecto de presupuestos. Las políticas sociales, las políticas de empleo, las de reactivación económica, las de garantía de los derechos sociales y la consolidación de la política fiscal son todos rectificaciones de este Gobierno hechos a instancias del Partido Socialista. Creo que eso es digno de destacar. Hay que volver a insistir, aunque haya presentado su idea de presentar unas cuantas leyes de aquí a final de legislatura, que lo que caracteriza a este Gobierno es justo lo contrario, la absoluta inactividad legislativa. Por poner los números en su sitio, en lo que va de legislatura, este Gobierno ha presentado tres leyes y ha retirado dos. Ese es el balance legislativo de este Gobierno. Es verdad que ahora le he dado una especie de fiebre de presentación de proyectos de ley, muchos de los cuales tienen de ley solamente el nombre y tienen más la intención de colocarse insignias en el medallero para poder vestir mínimamente el expediente. En cualquier caso, llama también la atención que, así como en otras ocasiones, había dedicado mucho más tiempo, este año, eso que él denomina los tres ejes básicos sobre los que pivota la actividad política de este Gobierno, han ocupado 15 minutos del discurso. En esos 15 minutos ha resumido la parte de reactivación económica, la de autogobierno y la de paz y convivencia. Y sobre esta última diré que tengo que reconocer que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el Lendakari, pero estamos muy en desacuerdo con lo que hace. Una cosa es el discurso, de lo que dice que hace, y otra cosa muy distinta, la realidad de los hechos. En esa materia, la realidad de los hechos se limita a un listado enorme de planes, proyectos y materias con mucho bautizo, mucho nombre, de los que no se sabe exactamente qué quiere significar cada uno de ellos, y que enmascaran una falta de criterio, cuando menos, o en todo caso, una visión equivocada de cómo hay que abordar este asunto. Por lo tanto, yo le recomendaría al Lendakari que aplique lo que dice y que corrija gran parte de lo que hace la Secretaría de Paz y Convivencia. Y respecto a lo que los socialistas vascos haremos y propondremos en el Pleno, tendrán ustedes oportunidad, dentro de pocas horas, de asistir al discurso de nuestra Secretaría General, pero en cualquier caso, nuestra actitud será la misma que mantuvimos el año pasado, mano tendida en todo aquello que entendamos que va en beneficio de la ciudadanía. Eso no va a significar en ningún caso ni complacencia ni sumisión con las políticas del Gobierno, porque seguiremos rechazando a todo aquello que entendamos que no es bueno para los ciudadanos vascos, y en aquello que veamos márgenes de mejora, haremos las propuestas necesarias para que se corrija el tiro, como hemos hecho en otras ocasiones. Ese será el espíritu de trabajo y de comportamiento del Grupo Socialista en lo que queda de legislatura. Ánimo constructivo y de consenso, porque por encima de todo ponemos los intereses de los ciudadanos vascos, pero también espíritu crítico a la hora de analizar, de criticar o de rechazar incluso aquello que entendamos que va por un camino que no es el que conviene a los intereses de los vascos. Muy bien.